Llegaron cantando al Congreso. Alrededor de 50 niños visitaron las oficinas de congresistas republicanos para pedir una reforma migratoria que mantenga a sus familias unidas estas Navidades. De acuerdo con los activistas que organizaron esta actividad, el presidente de la Cámara, John Boehner, cerró su oficina y autoridades del Capitolio les dijeron a los niños que se fueran, pues estaban trabajando. Conozca más en noticiasunivision.com ¿Cuándo se Walden va a haber? Clap your hands, clap your feet, ¿Cuándo se Walden va a haber? ¿Cuándo se Walden va a haber? ¿Cuándo se Walden va a haber? ¡Nó!